MOTRO, TU AUTO, TU FAMILIA GEMPAR, EQUIPOS QUE HACEN TU TRABAJO MÁS FÁCIL PRESENTAN Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna hoy tenemos dos invitados en la primera parte del programa vamos a estar conversando con Tony Bosa quien es economista y luego vamos a conversar con Daniel Jiménez quien es actor y ya van a ver por qué vamos a conversar con él, bien interesante porque él tiene una obra sobre un personaje histórico en la televisión venezolana sobre el reino interno, muy vigente por cierto así que bueno, le damos la bienvenida a Tony Bosa gracias por venir Tony gracias a ti Vladimir, gracias por esta posibilidad bueno Tony, tu eres economista pero además eres zuliano y el Zulia vive hoy en día una situación terrible con temas de combustible, electricidad, transporte, salud, etc, etc, etc y está en Caracas Michelle Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas creo que son dos temas importantes que pudiéramos abordar aún en medio de tu condición de economista por supuesto por supuesto la visita primera a la delegada de la ONU es fundamental primero porque está invitada por el propio ejecutivo es decir, es una visita oficial que le permite a la ONU y le permite al sistema de derechos humanos verificar la situación real del país además de la ex presidente de Chile que creo que es fundamental que esté acá y que pueda escuchar todas las voces es fundamental que pueda escuchar precisamente todas las voces existe también visita de otros actores de Latinoamérica, de Brasil, de otros países que también están aquí aprovechando la visita de la doctora Bachelet para formarse una opinión sobre lo que pasa en el país los derechos humanos que es una realidad compleja ¿Quiénes son esos actores? existe una visita de actores que por cierto lo vamos a tener a partir del 1 de julio un grupo de jóvenes de Brasil y vamos a tener 15 días los jóvenes viendo toda la situación del Zulia que es una de las zonas un poquito más afectadas por toda la crisis sobre todo el combustible y la crisis eléctrica entonces lo vamos a tener allá, son observadores internacionales que vamos a tener la posibilidad de que ellos se formen una opinión van a estar por toda la ciudad van a interesarse con distintos actores van a poder hablar con la oposición lo más importante es que hablen con la gente y con la oposición también más que la visión oficial que creo que hay suficientes libertades como para que la gente se forme una opinión propia eso es vital ahora en el caso del Zulia me imagino que muchas de las situaciones que se viven allí que se viven además en buena parte del territorio nacional serán parte de las cosas que a la expresidenta chilena se le comentará que ya debe haber tenido conocimiento de ello a propósito de la visita de la comisión técnica si, hay una cosa que es bien interesante por parte de los actores que vienen de otras partes del mundo que es que ellos ya tienen una visión que se ha de alguna manera viralizado en el planeta de que la situación aquí es invivible entonces claro, el primer choque que tienen cuando llegan acá es que se dan cuenta que si hay problemas reales pero no en la proporción y la magnitud que por lo general se encargan algunos medios algunas portadas de poner como que en primer plano que hay una crisis de una dimensión que evidentemente la hay pero no de la dimensión que quieren hacer ver nos gusta mucho que esté acá porque primero hay la posibilidad de que nadie pueda decir que no se va a entrevistar con ella porque de hecho la agenda contempla actores de la oposición actores del gobierno, la población organizaciones como Fundalatin por ejemplo que está acreditada en la ONU es decir, hay suficiente agenda como para poner en el plano qué es lo que está pasando realmente en Venezuela y que la opinión que se forme la doctora Bachelet y aquellos actores que están viniendo por cuenta propia sea la más correcta yo creo que eso es fundamental Hay temas de derechos humanos importantes como por ejemplo el caso de Baduel sus familiares denuncian en comunicación caso del general Rodríguez Torres otro general por supuesto que también ha sido mencionado por sus familiares que no lo dejan ver, tiene tiempo que no lo ven la familia entonces en comunicaciones temas de esa naturaleza que afectan bueno lo que es un derecho y va en contravención de la constitución Bueno, la situación de los derechos humanos siempre ha sido muy compleja no solamente en Venezuela pero el tratamiento que se le ha dado es mucho más complejo por ejemplo todas las del caso de Baduel y yo incluso hablaba del caso de Leopoldo López recientemente cuando su propia esposa salada que estaba incomunicada y luego sale embarazada y cosas por el estilo o en el caso de Baduel fíjate hay tratamientos sobre la violación de los derechos humanos que es importante darlo desprendido del fragor interno de la política interna por ejemplo aquí Bueno, y comunicación es un delito es inconstitucional en Venezuela y todos los países que lo prohíban Claro y el hecho de promover la violencia yo en estos días estaba revisando todos los casos de personas que fueron quemadas vivas en Venezuela tengo un caso muy cercano porque hay una trabajadora de la alcaldía de Maracaibo donde yo laboro cuyo padre fue quemado vivo y fue una de las víctimas que no salen visibles por eso creo que es importante que dimensionemos todo el problema de los derechos humanos porque los derechos humanos y las violaciones no es solamente un problema de Estado Ahora, hay delitos y hay violaciones de derechos humanos Claro Una persona comete un delito por ejemplo si una persona asesina a otra es un delito Ahora, si un funcionario policial en vestido de autoridad en nombre de su condición de autoridad mata a un manifestante es el Estado responsable El Estado responsable de muchos de los por supuesto de las violaciones de los derechos humanos pero también las grandes empresas la banca lo que pasa es que los derechos humanos se ha asociado solamente al aparato del Estado pero tú puedes violar derechos humanos sin necesariamente estar vinculado a una acción de gobierno por ejemplo las empresas que impidieron que a Venezuela llegaran las vacunas de la malaria por ejemplo que fueron dos fundamentales una colombiana que es una farmacéutica y un banco suizo el UBS estaban cometiendo crímenes de la deshumanidad ¿por qué? porque estaban impidiendo que una población tuviera unas vacunas que al final hubo un rebrote de malaria cuatro meses de retraso en el sistema de vacunación en el programa de vacunación crearon una situación que no debió haberse creado nunca ¿producto de qué? de que dos empresas que violaron los derechos de un pueblo amparándose en un supuesto decreto de una administración que quiere tener extraterritorialidad en sus decisiones generaron una situación de violación de los derechos humanos esas cosas no son consideradas en la media como derechos humanos pero son derechos humanos no importa que lo viole una empresa un banco o un estado en todos los casos califican como violación cuando por ejemplo un estado es propio de una empresa y esa empresa por mala administración quiebra y quedan los trabajadores fuera de de su empleo cuando por ejemplo hay conflictos sindicales en una empresa del estado despidan a los trabajadores y el ministerio del trabajo no los reciben y meten presos a los dirigentes sindicales en cárceles militares también hay violación de derechos humanos indudablemente esos son los casos que uno ve y otros también donde los empresarios dejan al pelero se van y dejan a los trabajadores esperando ahí con una puerta trancada que lo hemos visto y entonces el estado asume lo que tiene que ver el funcionamiento de esa empresa ahora tú que eres economista precisamente tocando un poco esos puntos hasta que punto puede decirse que los problemas económicos y sociales del pueblo venezolano hoy están asociados a las sanciones de Estados Unidos y hasta que punto son responsabilidad del estado vamos a intentar hacer un juicio como no lo más objetivo posible o lo menos subjetivo y pasional posible porque no hay suficientes elementos objetivos por ejemplo tú evalúas cuáles son las sanciones las podemos llamar sanciones pero que realmente son agresiones porque no están basadas en ninguna norma están fuera de cualquier norma nosotros no hemos suscrito una norma que impida o que permita aplicarnos unas sanciones X son agresiones directas te informo año 2016 el sistema contemplaba de las agresiones tres elementos uno impedir el financiamiento de la república ¿por qué había? bueno los bancos por un lado agarraron y secuestraron nuestras cuentas impidieron que nosotros hiciéramos pagos de medicina de alimentos de refinanciamiento de la deuda recuerdo que los casos de los bonos de PDVSA y los bonos de la nación que son los llamados bonos soberanos hubo tres calificadoras de riesgo que son las tres que están asociadas al gran capital financiero que son la MUDIS que son la Standard Poor Ampour y que son la FIT e hicieron un sabotaje para que no fuera refinanciada la deuda el mismo banco suizo el nuevo banco de Portugal el Citibank el GP Morgan congelaron nuestras cuentas impidieron el ingreso de nuestras cuentas eso impide que compremos alimentos eso son crímenes de la humanidad eso impide que compremos medicina recuerden además del caso de la malaria recuerdo las 300.000 dosis de insulina que impidieron que llegaran acá porque no se pudieron pagar el caso reciente de las familias que tienen personas con enfermedades terminales oncológicas el caso de Italia el caso de Argentina son crímenes de lesa humanidad son agresiones contra un país que tienen consecuencias nefastas contra su población ahí están están documentadas son públicas pero eso fue ok esas sanciones existen yo no estoy de acuerdo con sanciones lo he dicho pero eso viene después de muchos años de errores en la política económica donde no se han hecho las correcciones que incluso desde el mismo chavismo han pedido por supuesto es que hay errores yo mismo aquí he dicho que el programa reciente cuando estuvimos en el programa de radio que tienes en Unión Radio he dicho que hay errores que se han cometido en el gobierno pero si tú pones la matriz de qué explica más el problema que hoy estamos viviendo por ejemplo con la gasolina en el Zulia que impidieron que la India nos vendiera los solventes para poder seguir fabricando la gasolina entonces no podemos explicar bien cuál es la proporción del error interno de la suma de errores internos y cuál es la proporción de la agresión externa que nos impide desarrollarnos como país si tú me lo pones en blanco y negro yo digo que la agresión externa en este momento cuando ataca el financiamiento cuando ataca el acceso a alimentos y medicina debe tener una proporción yo creo que del 80% y el otro 20% son los errores uno de ellos más graves el Banco Central dejó de publicar hace varios años el índice de precios del consumidor que es el centro del sistema de precios es el pivote del sistema de precios eso conllevó a que tuviéramos el desenfreno que hubo en el establecimiento de la relación cambiaria y que se por supuesto se generó toda una situación que era dañino a nuestro signo monetario pero esos errores ya se están corrigiendo y el empresariado a pesar de que se corrige sigue galopando en una cuestión de precios que no resiste un análisis de costos tenemos que hacer una pausa pero por aquí dice el rompeolas Turquía, China, Rusia Bielorrusia no nos podrán vender las medicinas que tanto necesitamos lo pueden hacer por el mismo canal que se usa para pagar armas dice aquí Leo Briceño tiene razón el economista invitado exagerar en la crisis en el sur no se va la luz 15 horas al día solo 10 horas aquí dice ¿por qué milagrosamente de la llegada de Bachelet apareció la gasolina en el estado de Suárez y semanas haciendo cola para surtir y hoy llenaron todas las estaciones bueno vamos a hacer la pausa y ya venimos con Tony Bosa ya regresamos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba Globovisión en Instagram arroba Globovisión en Facebook Globovisión en Telegram Globovisión Piso Oficial si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube soy Globovisión hay un tema con